Y hoy te vas Es diferente Es diferente Nada más Te sospechará Con un beso en la mañana Dime quién te llevará El desayuno para acabar Quien te escribirá canciones Y inspirarse en nuestro amor Con un regalado de flores Mira la primavera llegó Yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso te querí Y creo fuiste feliz Pero eso me quedé en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Me es lo que me moran yo Me hace recordar mis razones Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Me es lo que me moran yo Me hace recordar mis razones Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Vamos arriba a todos Gracias, gracias a todos Como dices Arriba las palmas Besa, 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 besa Se despertará con un beso en la mañana Dime quién te llevará Como Quien te escribirá canciones Y inspirarse en nuestro amor Quien regalamos de flores Y irá la primavera llegó Y yo con ti un segundo Como no brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso te querí Y creo fuiste feliz Pero eso te querí Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Me es lo que me moran yo Me hace recordar mis razones Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Me es lo que me moran yo Me hace recordar mis razones Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Me es lo que me moran yo Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Me es lo que me moran yo Pero sé, te vas, te vas, te vas Me es lo que me moran yo Y hoy te voy, te vas, te vas, te vas, te vas A la siempre vida, gracias, gracias Grande Américo, grande Américo Te vas con todos los reconocimientos Te has llevado la antorcha de plata, la antorcha de oro Nuestra preciada gaviota, te la ganaste aquí en este escenario Gracias por acompañarnos en esta fuerte jornada de festival Y encender de esta manera nuestra Quinta Vergara Ha sido un espectáculo de primer nivel Felipe Vamos a ir con Américo Pero tenemos que seguir avanzando Son 20 para las 12 de la noche Hay más artistas que van a estar con ustedes compartiendo Y que de verdad lo van a hacer pasar muy pero muy bien Me gusta ver este monstruo vivo Me gusta ver este monstruo activo en la Quinta Vergara Se acabaron las canciones Ya no hay más Américo esta noche Por lo tanto seguimos avanzando Ya viene Tito el Bambino aquí en la Quinta Vergara Vamos a ferrear con Tito el Bambino Vamos a seguir pasándolo increíble esta noche Solo tengo una idea Porque la verdad, la verdad Que cuando nos paramos acá el primer día Nos comprometimos con el público Darles... En el gusto En el gusto, en todo La verdad que no hay más premios que entregar Pero para darle el gusto al público Y porque creemos realmente que Américo Un artista chileno se lo merece Sabiendo que no hay más canciones Que es un compromiso que tenemos que tomar con ustedes Sole, ¿se te ocurre lo mismo que a mí? Estamos absolutamente conectados Escúchenme, la verdad Es que no tiene más canciones, de verdad Pero creo que él se ha ganado limpiamente El reconocimiento de todos ustedes La noche es larga todavía para todos nosotros Pero sí pensamos con Felipe Que vamos a ser una excepción Nos queda solamente una herramienta Nos queda solo un recurso Que es un premio Que es un tremendo premio Vamos a invitar a Américo al escenario, por favor Américo, si puedes venir Vamos a hacer una excepción Lo vamos a hacer con un artista nacional Cosa que nos llena de orgullo Pero creemos que porque el público lo pide Y porque Américo se lo merece Sole Hay doble Gaviota para Américo Sole, esta se la entregas tú Esto es No sé si es inédito En representación del público Es inédito al menos en esta jornada de festival Es hermosa Es hermosa Es nuestra gaviota de plata Muchas, muchas gracias Muchas gracias a todos ustedes